Hola, el día de hoy les vengo a mostrar un poquito sobre los avances que hemos tenido aquí en nuestros garambullos que decapitamos. Les quería mostrar cómo han desarrollado los hijuelos para que ustedes lo puedan hacer si en este caso, así como nosotros, les desarrollaron demasiado sus garambullos y ya no los pueden utilizar para injertar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue decapitarlos. Ya tenemos un video de cómo lo hicimos, también un video de cómo los sembramos. Y ahorita les vengo a mostrar el desarrollo que están teniendo los garambullos en esta parte de aquí. Todo inicia cuando, después de decapitar nuestros garambullos, empieza este tipo de desarrollo. Esto que vemos aquí es la generación de un nuevo brote, el cual va a desarrollar y se va a formar como una nueva cabeza para este garambullo que decapitamos. Entonces, este es el inicio, cuando se empiezan a hinchar en la parte donde tienen las espinas, porque ahí hay una parte de crecimiento, de desarrollo, donde todas las plantas o todos los cactus, en esa parte donde tienen las espinas, tienen un montón de células de desarrollo y de crecimiento y de capacidad de formar nuevos brotes. Es por eso que nosotros a nuestras pitallas les quitamos en algunas ocasiones esas espinas para que ya no echen brotes y engorden, no gasten la energía. Pero como lo que necesitamos aquí es que nos generen nuevos brotes, entonces les dejamos eso. Luego, después de pasar de ese, pasa a esto que tenemos aquí. Ya empieza a formar un nuevo brote. Este nuevo brote está en pleno desarrollo y cuando nosotros tenemos nuestras plantas así, tenemos que asegurarnos de que estén bien hidratadas, con un buen sustrato, para que los hijos desarrollen de buen tamaño y de buena manera, ¿verdad? Porque nosotros lo que necesitamos es formar esos brotes para quitarlos y hacer nuevas plantas para injertar. Entonces, si nosotros tenemos nuestras plantas bien hidratadas, nuestros brotes van a desarrollar de buena manera. Después de pasar de eso, pasa a esto que tenemos aquí. Llegan a formar un poquito unos brotes más grandes. Aquí tenemos que asegurarnos de que nuestras plantas no tengan plagas ni enfermedades para que todos estos brotes que vienen no se dañen y se desarrollen de buena manera. Miren, ya les mostré desde cómo inicia, que es como una pequeña hinchazón en la parte de la espina y ahora ya empiezan a desarrollarse y ya se le pueden ver ahí hasta las espinitas que está generando nuestro garambullo. Esto, como les digo, lo tenemos que tener bien hidratados para asegurar el crecimiento y el tamaño adecuado de nuestros brotes. Luego, después de pasar de esto, pasa a esto que tenemos aquí, que es ya un desarrollo más formado, si se dan cuenta, se ven más las características de un garambullo y si se dan cuenta, nuestras plantas no solo tienen un brote, tienen varios brotes y eso era lo que necesitábamos, que nuestras plantas desarrollaran varios brotes porque es lo que necesitamos para poder vender. Entonces, aquí ya tenemos tres brotes que van a desarrollar y cuando lleguen a un tamaño adecuado los vamos a quitar y vamos a dejar que sigan desarrollando más brotes de las espinas que tienen todavía. Entonces, esto es un trabajo algo tardado, pero en cuestión de unos meses ya van a tener ustedes los brotes listos para poder quitarlos y volver a empezar el proceso. Bueno, entonces, después de esto, pasamos ya a esta etapa donde ya está más desarrollado, ya está más grande, ya está agarrando color y por último tenemos esto de aquí. Esto de aquí ya es un brote bien desarrollado, grande, que ya está presentando casi todas las características de un garambullo el cual, si se dan cuenta, ya tiene un tamaño adecuado, es el que más ha desarrollado de todos y puede ser, aquí afectan varias cosas, puede ser que a este le esté pegando más humedad tenga mayor luz o haya estado mejor hidratado al momento de hacer el corte y entre mejor hidratado esté el cactus, más rápido va a generar nuevos brotes. Es por eso que nosotros antes de realizar los cortes hidratábamos de buena manera nuestras plantas para que desarrollaran estos brotes de calidad, ¿verdad? Porque esto es lo que necesitamos. Y si se dan cuenta, como les decía, aquí en esta espina de aquí se está hinchando. Esto quiere decir que aquí va a generar otro brote igual a este. Entonces, al momento que nosotros quitemos nuestros hijuelos de estas plantas, van a seguir desarrollando nuevos brotes. Aquí tenemos varios de los que hicimos y si se dan cuenta, todos están generando varios hijuelos, no solo uno. Aquí viene uno y ahí está el otro. Todos tienen esas características y como les digo, empieza de esta manera. Entonces, mi recomendación es que tengan sanas sus plantas, bien hidratadas, para poder realizar este proceso sin ningún problema. Ya más adelante les mostraremos el proceso de cuando estos ya estén grandes para que ustedes lo puedan seguir viendo. Miren cómo siguen desarrollando nuestros garambullos y cuando ustedes hagan la prueba de hacer esto o tengan esta necesidad, pues lo puedan hacer de buena manera. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Es un pequeño video corto, pero quería mostrarles el avance de nuestros garambullos para que ustedes puedan hacerlo en su casa. Entonces, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Cualquier duda, comentario, sugerencia, por favor, dejarla en la caja de comentarios. Hemos estado contestando los comentarios de todos ustedes. Teníamos muchos mensajes y comentarios atrasados, pero ya los estamos contestando ahí poco a poco. Entonces, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya está la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!